Hola, soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Construyamos un gran castillo de arena. Morphle, transfórmate en una excavadora. Bueno, esta es Aqually. Sus poderes mágicos le permiten nadar donde quiera, incluso cuando no hay agua. Sí, exactamente lo que estábamos buscando. ¡Shh! Aqually, haz una corriente de agua que vaya directamente a la ciudad. ¡Finalmente podemos hacer travesuras lejos del mar! ¡Ahora podemos robar todos los juguetes que queramos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y podemos robar todo el helado que queramos! ¡Ah! ¡Me encanta el helado! ¡Ahora podemos destruir castillos de arena que no están en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo navegan su barco por la ciudad! ¡Morphle, transfórmate en un bote también! ¡Mila, Morphle, esos piratas tienen a Aqually! ¡Usen el aro mágico transportador de mascotas! ¡Aqually! ¡Morphle, transfórmate en un delfín! ¡Morphle, transfórmate en un delfín! ¡Genial, Morphle! ¡Lo logramos! Pero, ¿a dónde se fueron esos piratas? ¿Y por qué nos pasó esto? Hacía demasiado calor. Fácil viene, fácil se va. Morphle, ¡transfórmate en un tren de verdad! ¡Vamos a recoger a Zara en nuestro tren! ¡Hola, Zara! ¿Qué haces? ¡Hola, Mila y Morphle! Iba a llevarle algo muy valioso a mi tío. ¡Eso es genial! Podemos ir hasta allí en Morphle el tren. ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¿Oíste eso? ¡Ese tesoro pronto será nuestro! ¡Somos los bandidos del tren! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Morphle! ¡Transforma las vías del tren en un bucle! ¡Mila, Morphle y Zara! ¡Me alegra tanto verlos! ¿Podrían usar este maravilloso tren para que estos pingüinos hagan una visita a sus amigos en el delfinario? ¡Claro! ¡Suban a bordo del tren, pingüinos! ¡Miren! ¡Hola, Mila, Morphle y Zara! ¡Estoy de camino a la gran carrera de camiones monstruo! ¿Por qué no subes al tren? ¡Podemos llevarte! ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Sab! ¡Gracias! ¡Mira, Jaros! Casi llegamos a la casa de tu tío, Sara. No puedo esperar a darle esto. Es muy valioso. ¡Al fin! ¡El tesoro es solo nuestro! ¡Tío! Hola, Sara. Y ustedes vendrán conmigo. ¡Bah! No en mi ciudad. ¡Hola, señor heladero! Dos helados, por favor. Por supuesto, Mila. ¿Qué sabor quieres? Pues, ¿cuál es el mejor sabor? ¿El mejor sabor? Me temo que no lo tengo. Es que quien hacía el mejor sabor era mi abuelo. El viajaba por todo el mundo para buscar un ingrediente muy especial. Una flor tan dulce que haría que el helado tuviera un sabor como nunca habías probado antes. Podríamos conseguir esa flor. ¿Dónde podemos encontrarla? Esa es la parte difícil. Cada año crece en un lugar diferente. Pero, mi abuelo dejó estas notas. Quizás ayuden en su búsqueda. Parece que es hora de viajar, Morphle. ¡Tranfórmate en un helicóptero! Estas notas apuntan a la jungla, Morphle. ¡Vayamos allí! ¡Muy bien! Usemos nuestra nariz, Morphle. ¡Transfórmate en un perro de búsqueda! ¡Oh, Mila! ¡Genial! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh, son solo vallas! ¡Oh! ¡Hay que tener más cuidado, Morphle! ¡Oh, son solo vallas! Parece que llevan algún tipo de azúcar. ¡Sigamos buscando! No estoy segura de que la flor esté en la jungla, Morphle. Yo también lo huelo, Morphle. ¡Huele maravilloso! ¡Volvamos con el señor heladero! ¡Huele maravilloso! ¡Volvamos con el agua! Ya falta muy poco. ¡Sí, helado! ¡Aquí tienen! ¡El mejor sabor! ¡Guau! ¡Es muy delicioso! ¡Guau! ¡Huelado! ¿Más? Lo siento, Morfo, pero ese era todo el helado que pude hacer. Pero puedes limpiar la cuchara. Dicen que un monstruo se oculta en este bosque. Primero oyes un groñido. Luego ves muchas sombras espeluznantes. Y luego el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! Esa historia no puede ser verdad. Los monstruos no existen. ¡Que sí! ¡Es verdad! Sara fue quien me lo contó. ¿Y cómo podría saber, Sara? ¡Ah! ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! Debe ser el viento o... algo. ¡Ah! Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Está bien. ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! ¡Ya lo sabía! Solo quería asustarlas a ustedes. ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Ah! ¡Troy! ¡Detrás de ti! Les digo que los monstruos no existen. ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Arful! ¡Tú no eres Ar... ¡Espera! ¿Quieres decir que Arful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Arful! ¡Eso fue cruel! ¡Mmm! Veamos si a él le gusta que lo asusten. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ahora, vamos al parque! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! ¡Más ganas! ¡Bueno, estamos listos! ¡Vamos a atraparte, gigantofante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¡Oh, no! ¡Se escaparon! ¡Mis ovejas! ¡Miren! ¡Ese granjero necesita nuestra ayuda! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un perro de pastoreo! ¡Transformarme! ¡Mira! ¡Pressible! ¡Qué y esto! ¡Mira aquí! Muchas gracias, Morphle. Eres un gran perro de pastoreo. Vamos, Melee Morphle. Tenemos nuestra propia oveja que vender. ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante. ¡Delicioso! ¡Quiero 20 de estas ovejas mágicas! ¡Umm! Pero es una mascota mágica y es única. ¿Solo una? Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar. De acuerdo. Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar. Papá, ¿podemos Morphle y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? ¡Está bien! ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Guau, Morphle! ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! Creo que fue porque comió dulces. ¡Gracias! Morphle, ¡Mira! ¡Morphle, conviértete en un perro volador! Morphle, ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morphle! ¡Mira, hay otra aquí! ¡Oigan! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Ahora estas están volando de nuevo! ¡Morphle! ¡Llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas! ¡Gracias a algunos! ¡Gracias, cariño hagas! ¡Gracias multicina! El Temerio hace el y Curtis hace las dos naros... ¡Mностos cerrado! Aquel guitamos con un nábitro deeninosa suena con un vino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué hacer! Pues, es un superhéroe. Igual que tú, Morphle. Estoy aquí para servir a la ciudad. ¡Miren! ¡Va a la ciudad para ayudar a las personas! ¡Vamos a seguirlo! ¡Genial! ¿Vienes, Morphle? ¡Sí! ¡Morphle, venir! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Peligro detectado! ¡Estupendo! Detestando fuego ¡Tras él, Morphle! Extinguir fuego ¿No es genial? Robo héroe ayuda a todos ¡En verdad que sí! ¡Morphle héroe también! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! ¡Peligro detectado! ¡Gracias, Morphle! ¡Me salvaste! Deja ir al niño Robo héroe debe salvarlo Está bien Ya estoy a salvo Si no sueltas al niño Serás una amenaza para esta ciudad ¡Amenaza! ¡Oh, vaya! Eso no está nada bien Necesito apagar a Robo héroe ¿Apagar a Robo héroe? Ahora eres una amenaza para la ciudad ¡Morphle, ayuda! Eliminando amenaza ¡Ayuda! Peligro detectado ¿Vieron eso? Sí Parece que le resulta difícil resolver muchos problemas al mismo tiempo Creo que sé cómo derrotarlo De acuerdo De acuerdo Si causamos todos los problemas posibles Robo héroe no sabrá qué hacer Y con suerte se apagará ¡Que alguien me ayude! Yo te salvaré ¡Ayuda! Yo salvaré al niño Con mi nuevo invento Voy a causar muchos problemas Demasiado peligroso ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡No! ¡Ayúdame a mí! Este invento es tan peligroso Demasiado No puedo decidir Yo Romper ¡Lo logramos! ¡Qué pena que Robo héroe no funcionó bien! ¿Pero quién lo necesita Cuando tenemos a Morphle? Tengo que ir a hacer algo, Morphle Pero es un secreto Así que no puedes venir ¡Ah! ¡Oh! ¡Morphle va también! No, Morphle No está permitido Adiós, Morphle ¡Mila! 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 ¿Qué pasa, Morphle? ¡Ah! ¿Saben, papá? ¿Dónde está Mila? Mmm... No Lo siento, Morphle ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¿Está Mila aquí? No Lo siento No la he visto hoy ¿Está Mila aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Mila no está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está Mila en zoológico! ¡Ah! ¡Ah! Oh, no, Morphle ¡No está aquí! ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa! ¡Morphle llorando! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme. Pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te la desnudí antes. ¡Hombre de acción! 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 ¡Oh! ¡Quiero uno de esos huevos de Pascua mágicos también! Nosotros queremos un huevo también. Tal vez el conejito de Pascua escondió más huevos. ¡Oh! ¡Hagamos una búsqueda de huevos mágicos de Pascua! Nosotros encontraremos más huevos. Ya lo veremos. ¡Marvel, transfórmate en un auto de carreras! ¡Vamos! ¡Que gane el mejor bandido! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hombre de acción! ¡Sí! ¡Así que no todos los huevos tienen juguetes dentro! ¡Oh! ¡Sólo quería darme un abrazo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Encontré uno! ¡Ya! Me pregunto qué habrá dentro. Estoy seguro de que es uno de los últimos huevos. Espero que tenga algo bueno. ¿Qué? ¿Está vacío? No, Stein. Había confeti adentro. Y yo amo el confeti. No puedo encontrar ningún otro huevo, Morphle. ¡Morphle encontró uno! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Subimos mucho! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Otro huevo! ¡Un huevo de oro! ¡Ese es el último huevo en toda la ciudad! ¡Y es nuestro! ¡Oh, no! ¡No es suyo! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Oh! ¡Tiene amas! ¡Y viene en nuestra dirección! ¡Meh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Morphle, ponte delante del huevo! ¡Ahora sopla algunas nubes hacia arriba en el aire! ¡Ahora el huevo no puede ver dónde estamos y nosotros podemos atraparlo! ¡Oh, lástima! ¡Atraparon el huevo! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Oh, lástima! ¿Eh? ¿Chocolate? ¡Rico! ¡Eso fue divertido! ¿Se les antoja un pedazo de chocolate? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Este año tampoco recibimos regalos! ¡No! ¡Hola! Mi regalo de Navidad fue un nuevo robot. Así que ya no necesito este. ¡La Navidad es genial! ¡Un robot! Y sé exactamente qué hacer con él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Funciona! ¡Ja, ja! ¡Papá Noel Robot! ¡Queremos que nos traigas todos los regalos que encuentres! ¡Sí! ¡Les traeré todos los regalos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rar! ¡Wush! ¡Uh! ¡No pueden alcanzarme! ¡Uh! ¡Je, je, je! ¡Te atraparemos! ¡Je, je, je! ¡Uh! 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 ¡Papá Noel! ¡Me llevaré sus regalos! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Devuélvelos! ¡Wush! ¡Wush! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Me llevaré sus regalos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué haría algo así, Papá Noel? ¡Sigámoslo! ¡Transfórmate en un reno! ¡Ah! 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 ¿El basurero? Creo que ya sé lo que sucede. Ha vuelto, Stein. ¡Mira, Jorn! ¡Recibimos regalos de Navidad! ¡Sí, Stein! ¿Esos regalos no son suyos, bandidos? Son Mila y Morpho. ¡Oh, no! ¡Corre, Jorn! ¡Hora de regresar todos los regalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Morpho! ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Hola, Oficial Freeze! ¡Le trajimos un regalo más! ¡Oh, no! ¡Qué gran regalo! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Oh, no! ¡Tres de mis ovejas se han perdido! ¡Morpho y yo podemos ayudarte a encontrarlas! ¡Morpho! ¡Vamos! ¡Hola, oveja! ¡Es hora de ir a casa! ¡El granjero Bob te extraña mucho! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un tractor volador! ¡Gracias, y Cori! ¡No! ¡Fira! ¡Hoy! ¡No! ¡hee! ¡No! ¡Vamos, pequeña! ¡Regresemos a casa! ¡Ahí están! ¡Vamos! Cuando quieras transformar a tu mascota singular Que pueda rugir y más a un dinosaurio cambiará Morphle cambia un, dos, tres Ven a ver qué puede ser Cambia en un santiamén ¿Qué va Morphle hoy a hacer? Si a un lugar debes llegar Un veloz trenes será O un bus que puede volar De tamaño cambiará Morphle cambia un, dos, tres Ven a ver qué puede ser Cambia en un santiamén ¿Qué va Morphle hoy a hacer? Cuando el día debe salvar Un caballero llegará Cualquier forma puede tener Nuestro amigo Morphle es Morphle cambia un, dos, tres Ven a ver qué puede ser Cambia en un santiamén ¿Qué va Morphle hoy a hacer? Soy una temible pirata Dame todos tus tesoros Yo soy un gran dinosaurio No le temo a los piratas ¡Wow! Las dos tienen disfraces geniales ¿Cuál es tu disfraz, Mila? Tengo una camiseta mágica Es Morphle ¡Wow! ¡Wow! ¡Morphle! ¡Vamos a volar! ¡Morphle! ¡Levanta la caja de disfraces! ¡Wow! ¡Wow! ¡Morphle! ¡Transforma más brazos! ¡Oh no! ¡Dos bandidos estuvieron aquí! ¡Se robaron toda mi ropa! ¡Oh oh! ¡No te preocupes, papá! ¡Tenemos más que suficiente ropa en nuestra caja de disfraces! ¡Ahora veamos! ¿Cómo deberíamos vestir a papá? ¡Te ves muy linda, papá! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Son los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora se están robando la ropa del oficial de policía! ¡Ya no somos los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora somos los bandidos de la moda! ¡Robaremos toda la ropa de la ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disfraz! ¡Tienes razón! ¡También deberíamos darle un disfraz al oficial! ¡Aquí tienes, señor oficial! ¡Excelente! ¡Ahora vamos por los bandidos de la moda! ¡Hay que detenerlos antes de que roben toda la ropa! ¡Tras ellos, Murphle! ¡Aquí! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡No pueden detenernos! ¡Pronto nadie tendrá más ropa! ¡Oh no! ¡El helicóptero está cayendo! ¡Marphle, usa tus brazos fuertes para atraparlo! ¿Dónde están? ¡Esta vez los atraparé! ¡Aquí tienes, señor alcalde! ¡También tenemos un disfraz para usted! ¡Gracias, Mila! ¡Ahora tienen que detener a esos bandidos! ¡La ciudad los necesita! ¡Ahí hay uno! ¡Lo atraparé! ¡Depende de nosotros, Murphle! ¡Usa tus alas! ¡Es inútil! ¡Son demasiado rápidos! ¡Muy rápidos! ¡Pero no podemos rendirnos! ¡La ciudad cuenta con nosotros! ¡No son rivales para los bandidos de la moda! ¡Y ahora tenemos a tu pequeño amigo rojo! ¡Bandidos bobos! ¡Marphle, usa tus brazos fuertes! ¡Marphle, usa tus alas! ¡Ahora, regresemos con los demás! ¡Bien hecho, Mila y Murphle! ¡Atraparon a los bandidos! ¡Y todos se pueden poner su ropa de nuevo! ¡El alcalde debería darles una medalla! ¡Ahora, ¿dónde está el alcalde? ¡Y este es Pulgui! ¡Oh, qué adorable! ¡Y cuando está contento! ¡Ah, monstruo! ¡No, no, espera! ¡Oh, qué pena! ¿Qué sucede, papá? Bueno, lo que más le gusta a Pulgui es asustar a la gente. Pero cuando lo hace, las personas salen corriendo y no quieren ser su amigo. Pero esta es la noche de Halloween. A las personas les gustará que los asusten. Sí. Pulgui, quizás deberías ir a pedir dulce o truco con Mila y Murphle. ¡Sí! ¡Nos divertiremos a lo grande! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¿Esos son sus disfraces de Halloween? ¡Ni siquiera dan miedo! ¡Corre, perrito! ¡Corre! ¡No, espere! ¡Oh, lo siento, Pulgui! Pero creo que de todos modos al señor Vanderbuss no le gusta Halloween. Mejor sigamos. ¡Oh, vaya! ¡Dan mucho miedo! Hmm. ¿Tú de qué te disfrazaste? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué disfraz estupendo! ¡Hace años que nadie me asustaba así! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! ¡Se robaron mi disfraz! ¿Qué? ¿Quiénes? ¡Nosotros! ¡Ahora somos los bandidos de disfraces de Halloween! Y el disfraz de este pequeñito es el más aterrador de todos. ¡Serán nuestros! ¡No se le sale! ¡Hora de irnos, Jorn! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una araña! ¡Suscríbete al canal! ¡Si vas a darle있는 abismo! ¡ treffen Think you to our new constellation! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, por favor! ¡No nos lastimes! ¡Guau! ¡Recuperaste todos los disfraces! Discúlpame por llamarte monstruo antes. ¿Te gustaría ser mi mascota? ¡Ah! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Un pájaro gigante! ¡No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sandwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Ey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! Buenas noticias, Mila y Morphle. Recién hablé con su papá por teléfono y regresará a casa en dos días. ¡Eso es maravilloso! Nos hemos divertido mucho quedándonos contigo, tío Wilfred. Pero extrañamos a papá. No se preocupen. Volverán desde que se den cuenta. ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¡Buenas noches, Mila y Morphle! ¡Buenas noches, tío Wilfred! Perú... ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¡Buenas noches, tío! Ah, Mila, Morphle. Algo muy extraño ha ocurrido. Algunas de las casas se han movido durante la noche. ¿Pueden Morphle y tú regresarlas a su lugar? ¡Claro que sí, tío Wilfred! ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Au! ¡Sí, yo también, Morphle! ¡Vayamos directo a la cama! ¡Mira eso, Morphle! ¡La estación de policía está viva! ¡Wow! ¡Por eso todas las casas estaban en un lugar equivocado! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Suscríbete al canal! ¡No se supone que estés aquí, estación de policía! ¡Estación de policía! ¡Ah! ¡Espera! ¡Casa Mila y Morpho! Tú eres nuestra casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Nos buscabas a nosotros? ¿Nos extrañabas? ¡Oh, lo siento! Nos estamos quedando en casa del tío Wilfred, pero papá regresará pronto. Y entonces nosotros volveremos también. Ahora, déjanos llevarte de vuelta a nuestra calle. ¡Eso es extraño! ¡Una nube! ¡Hacer la casa! ¡Viva! ¡Tienes razón, Morpho! ¡Investiguemos! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Viva! 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 ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Pero, ¿qué hacen afuera tan tarde?! ¿No deberían estar en la cama? Si, pero todas las casas están paseando por la ciudad debido a ese humo verde. ¡Oh, vaya! Estábamos preparando esta poción para nuestra propia casa Y no nos dimos cuenta de que el humo sería tan fuerte Pero ahora está lista ¡Miren lo que hace! ¡Miren lo que hace! Será un placer ¿Me he vuelto loco? ¿O recién estabas caminando? ¡Papá! ¡Regresaste! ¡Te extrañamos! ¡Ah, Mila! ¡Morphle! ¡Qué bueno verlos otra vez! ¡Pero qué hacen despiertos tan tarde! ¡Oh, vaya! Bueno, nos vamos ¡Que tengan una buena noche! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Ah, buenas noches Bueno, Mila Creo que han tenido toda una aventura Durante mi ausencia En verdad que sí Pero primero entremos a nuestra casa Para que ya no nos extrañen más ¡Oh, no! ¡Troy se lastimó el brazo! Creo que debería ver a un doctor ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Vamos, Morphle! ¡Morphle! 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 ¡Ay, no! Es un embotellamiento ¡Morphle! ¡Pasa por encima! ¡Ah! Esto es genial, Murphle, pero tengo una idea aún mejor Murphle, transfórmate en una ambulancia voladora Muchas gracias por traer a Troy al hospital, Mila y Murphle Cuando sea mayor, yo también quiero ser una doctora Así puedo ayudar a que las personas se mejoren, igual que tú Eso es muy lindo, Mila, pero te contaré un secreto No solo ayudo a las personas También soy el doctor que cura a todas las criaturas mitológicas que viven en esta ciudad y alrededores Sería de gran ayuda poder usar esta increíble ambulancia para visitar a mis próximos pacientes mitológicos ¡Sí, claro! Nuestra primera parada es la Isla Estrella de Mar La Isla Estrella de Mar Nuestro próximo paciente es el gigante de la montaña ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah! Intentémoslo de nuevo, Murphle ¿Cómo llegaremos al gigante de la montaña? Tengo una idea Murphle, agrega un motor de reacción a la ambulancia ¿Cómo llegaremos al agrega? Tengo una idea ¿Cómo llegaremos al jardín? Tengo una idea ¡Muchas gracias! ¡Morfo fue genial! ¡Oh, no! Parece que Morfo la ambulancia también se contagió de gripe. ¡Pobre Morfo! ¡Por favor, ayude a que Morfo se mejore, doctor! Le daré a Morfo algo de medicina. Pero el resto depende de ti, Mila. Porque lo que más necesita Morfo ahora es amor y cuidado. Papá y yo te hicimos esta sopa saludable, Morfo. Había una vez, una pequeña ambulancia roja, a quien le dio gripe y estaba muy enferma. Pero la pequeña ambulancia roja también tenía amigos... ¡Mmm! ¡Sí! ¡Gracias, Elefantástico! ¡Más helado! ¡Helado! Morfo, ¡transfórmate en una topadora para que podamos limpiar todo este helado! ¡Morfo, no poder transformar! ¡Morfo, muy lleno! ¡El Elefantástico está haciendo mucho helado! ¡No sé qué hacer con tanto! ¡Sí! ¡Y no es saludable para Morfo! Deberíamos ir a encontrar a un acompañante humano para el Elefantástico. ¿Viene, Elefantástico? Muéstrale a Geraldo lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser el acompañante humano del Elefantástico? ¡No, no, 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 no! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Helados de Geraldo no es solo una fábrica de helado! ¡Yo soy un artista! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí hay un incendio! ¡Pero Griban el bombero se está quedando sin agua! ¡Y Morfo aún no puede transformarse! ¡Porque comió mucho helado! ¡Elefantástico! ¡Usa tu helado para apagar el incendio! ¡Guau! ¡Tal vez Griban el bombero podría ser el nuevo acompañante humano del Elefantástico! ¡Eso fue increíble! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Un héroe? ¡Me tomará días limpiar este desastre! Oh, creo que el señor Vanderbuss tiene razón. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lamento que no te encontráramos un acompañante humano adecuado! ¡Pero no te preocupes! ¡Siempre habrá lugar para ti aquí en la tienda de mascotas mágicas! ¡Hola! ¡Hola! Estoy buscando una mascota mágica para alegrar a los niños en el hospital infantil. ¡Siempre habrá lugar para alegrar a los niños en el hospital infantil! ¡Murffle, transfórmate en un helicóptero! ¡Adiós, Elefantástico! ¡Este año tenemos tantos regalos! ¡No puedo llevarlos todos a la ciudad yo solo! ¡Guau! ¡Guau! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Transfórmense en un trineo! ¡A la ciudad! ¡Ah! ¡Murffle al más rápido! ¡Tras ellos, Murffle! ¡Tras ellos, Murffle! ¡Guau! ¡Ten cuidado, Murffle! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Sí! ¡Orffle a la ciudad! ¡Orffle al ganar! ¡Felicitaciones, Orffle! ¡Pero dónde están todos tus regalos! Ahora nunca podré dejar todos los regalos bajo los árboles de Navidad a tiempo Lo sentimos, Papá Noel ¡Orful! Veamos quién puede encontrar más regalos y traerlos de vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Salvaron la Navidad! ¡Gracias! ¡Despierten, Mila, Morphle y Orphle! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, no! ¡Parece que no encontramos nuestros regalos! ¡Oh, oh, oh! ¡Últimos pero no menos importantes! ¡No lo hubiera logrado sin su ayuda! ¡Sí! ¡Cirapa! ¡Cocodrillo! ¡Elefante! ¡Elefante! Los regalones pueden cambiar de color ¡Por eso son muy difíciles de ver! ¡Aww! ¡Guau! ¡Morphle quiere ser camaleón también! ¡Morphle, no veo al camaleón! ¡Morphle, no veo al camaleón! ¡Mira por allá, Morphle! ¡Ah! ¡Realmente te ocultas bien! ¡Ah! ¡Es una gran idea! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Camaleón! ¿Quieres jugar a las escondidas con nosotros? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Allá voy! ¡Te encontré, Morphle! ¡Aww! ¡Ahora podemos buscar juntos al camaleón! ¡Sí! ¡No podemos encontrar al camaleón! ¡Es verdaderamente bueno escondiéndose! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Juguemos a las escondidas otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Puedo verte, Morphle! ¡Estás en el árbol! ¡Oh! ¡Me encontraste otra vez! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Qué pasa, Morphle? ¡Morphle! ¡Es muy fácil de encontrar! ¡Morphle! ¡Es rojo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Enseguida regreso! ¡Hola, Mila! ¡Hola, señor pintor! ¿Puede prestarme un poco de pintura y una brocha por un rato, por favor? ¡Ah! ¡Desde luego! ¡Siempre es fascinante ver a las generaciones futuras introducirse al mundo de la pintura y... ¡Bueno! ¡Estoy lista! ¡Camaleón! ¡Ahora es tu turno de encontrarnos a Morphle y a mí! ¡Veamos, Morphle! ¡Detente aquí! ¡Ahora quédate quieto un momento! ¡Tarán! ¡Ahí viene el camaleón! ¡No te muevas, Morphle! ¡Me encontraste! ¡Pero todavía necesitas encontrar a Morphle! ¡Y Morphle es bueno para esconderse también! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ahí están! ¡Y el camaleón está con ustedes! ¡Aww! ¡Espera un momento, tío Wilford! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Mila! ¡Y ahora, Morphle! ¡Tú también puedes tomarte una foto con el camaleón! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Hola Forza! ¡Ah! ¡El! ¡Ah, IU! ¡Uh! ¡iatemi! ¡Esta Attorney! ¡Laiosappen! ¡Vaya! ¡Ah! ¿En verdad le asustaste, Morphle? ¡Morphle, te da mucho miedo! Hola, pequeñito. ¿Qué piensas de mi amigo escalofriante? ¿Qué hiciste, pequeñito? ¡Me dan miedo las calabazas! Y el premio para la calabaza más aterradora es para... ¡Este premio da mucho miedo! ¡Mila, Morphle, no es seguro! ¡Hay calabazas en todas partes! Bueno, por supuesto. ¡Es Halloween! ¡Mis premios vienen por mí! ¿Algo no está bien, Morphle? ¡Vamos a explorar! ¡Mi alado me da miedo! Tranquilo. ¡No me lastimes! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me da miedo la ciencia! ¡Se ve tan asustado! ¡Ah! ¡Morphle, me da miedo! ¡No, Morphle! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morphle! ¿Por qué me tienes miedo? ¡Morphle, no sé! ¡Pero soy tu amiga, Morphle! ¡Sí! ¡Mila, amiga! ¡Y necesito que un amigo me ayude a bajar del árbol! ¡Morphle, ayude a bajar del árbol! ¡Morphle, ayude! ¡Gracias, Morphle! ¡Fuiste muy valiente! ¡Me ayudaste, aunque tenías miedo! ¡Sí! Creo que ya entendí por qué usaste tus poderes en las personas. Te asustan las calabazas. Sé que dan miedo, pero son solo de decoración. ¿Lo ves? ¡Mila! ¡Mejor amiga! ¡Oh, Morphle! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, transfórmate en una pintura! ¡Morphle, transférmate en una grúa! ¡Te encontré! ¡Ahora es tu turno de esconderte, monstruo de las nubes! ¡Te encontré! ¡Es tan divertido cuando me visitan! Usualmente tengo que jugar a las escondidas yo solo. Y nunca jamás encuentro a nadie. Es aún peor cuando soy el único que se esconde. Oh, Morphle y yo nunca estamos solos porque nos tenemos el uno al otro. ¿Sabes qué? Sé cómo podemos ayudarte a encontrar a un mejor amigo también. Con este rayo de vida que le pedí prestado al Profesor Rashid, podemos hacerte un amigo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hola, amigo. Hola, hola, hola. Soy el monstruo de las nubes. ¿Cuál es tu nombre? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Me encuentras! ¡Ahora, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Amigo! ¡Ven a buscarme! ¡Oh! Ni siquiera el amigo que hicimos solo para mí quiere jugar conmigo. Creo que a tu nuevo amigo no le gusta jugar a las escondidas. Creo que prefiere los juegos de pelota. Pero, pero a mí me gusta jugar a las escondidas. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no inventamos un juego que sea tanto de escondidas como de pelota? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Hola, Mila y Morphle! Me alegra mucho que quisieran ayudarme hoy. ¡Por supuesto! ¡Nos encanta pintar! ¡Estupendo! ¡Pues estos son los cuatro coches que hay que pintar! Y aquí está toda la pintura que necesitaremos. ¡Muy bien! ¿Pueden traer el coche verde? ¡Claro! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de remolque! ¡Claro! 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 ¡Genial! El cliente pidió que este coche fuera azul. Así que vamos a pintarlo. ¡Claro! ¡Wow! ¡Pintas muy bien, Morphle! ¡Muy bien! El siguiente es el coche amarillo. Hay que pintarlo de morado. ¡Ah! ¡Morphle no ve el coche amarillo! Yo tampoco. El mecánico Joe se debe haber equivocado. ¿Dónde está el coche, Morphle? ¡No, coche amarillo! Sí, Morphle. Hay un coche amarillo allí. ¿Saben cuál es el color amarillo, no es así? ¡Claro que sabemos! Está bien. No lo deben haber visto. ¡Ah! ¡Cambión remolque amarillo! Bueno, si eso es lo que quiere... Si eso es lo que quiere... ¡Mila y Morphle, deténganse! ¡Vénganse! ¿Qué hacen? ¡Estamos pintando el coche amarillo de morado! ¡Sí! ¡Vengan! Les mostraré dónde está el coche amarillo. ¡Qué raro! Parece que no hay ningún coche amarillo. El coche que hay que pintar de morado es este. Lo siento mucho. Estaba seguro de que ese coche era amarillo. ¡Está bien! ¡Pintémoslo de morado! ¡Se ve estupendo! ¡Les preparé algo de limonada! ¡Limonada! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Mira el coche! ¡Ahora es amarillo! ¿Me estoy volviendo loco? ¡Croma! ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! ¡Croma puede cambiar el color de todo lo que toca! ¿No es así, Croma? ¡Ajá! ¡Entonces no! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Oh, no! ¡Los clientes llegarán en cualquier momento! ¡Rápido, Morphle! ¡Trae los otros coches aquí! ¡Croma! ¿Puedes ayudarnos a pintar los coches del color correcto? ¡Genial! ¡Ok! ¡Hay que pintar este coche amarillo de morado! ¡Hay que pintar el coche naranja de verde! ¿Puedes hacer eso también? ¡Oh, no! ¡Los clientes ya casi llegan! ¡Ah! ¡Último! ¡Y hay que pintar este de amarillo! ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Uh! ¡No sé qué hubiera hecho sin ustedes hoy! ¡Gracias! Estamos construyendo el edificio más alto de toda la ciudad. Pero ninguna de nuestras grúas tiene la altura suficiente para terminar el proyecto. Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en una gran grúa? ¡Morphle! ¡Transfórmate en la grúa más grande de todo el mundo! ¡Morphle! ¡Asombroso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡apor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Net Manhattan! ¡Buen Stephens! Muchas gracias, Morphle Este es el edificio más grande que se ha visto en esta ciudad Creo que lo hiciste súper genial, Morphle Ahora vayamos a jugar en el parque Morphle, mira, transfórmate en una grúa otra vez ¡Increíble! ¿De dónde vino ese viento tan de pronto? No lo sé Ya no hay más viento ¡Miren! ¡Miren! Morphle, transfórmate en una cometa Morphle, transfórmate en una cometa ¡Miren! Morphle, transfórmate en una cometa Mucho más divertido de lo que creía. En mi castillo de nubes, siempre estoy solo. Lo lamentamos mucho. No sabíamos que nuestro nuevo rascacielos cruzara tu castillo. Volveremos a empezar y haremos un nuevo rascacielos en otro lugar. Tengo un plan mejor. Amo mi castillo de nubes. Pero aquí arriba no tengo con quién jugar. Para mi plan, necesito su ayuda. No, no, no. 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 Tienes que vencer a mi coche animado. No, no. No, no. 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 ¿No es justo? Yo me llevaré eso, manchita roja. Y si intentan seguirme, primero tendrán que vencer a mi coche animado. ¡Oh, no! No te preocupes, lo atraparemos, Morphle. ¡Animi, trae a ese auto de nuevo a la normalidad! ¡Oh, oh! Tendremos que pensar en algo mejor. Morphle, transfórmate en un superhéroe. Solo vuela por encima, Morphle. ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Salgamos de aquí! Si quieres tanto a este muñeco, pues... ¡tómalo! ¡Oh, no! ¡Señor Acción! ¡No, espera, Morpho! ¡Tenemos que atrapar al profesor malvado! ¡Morpho y cuidado! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Trae al Señor Acción a la vida! ¡Su héroe está aquí! ¡Suéltalos o enfrenta las consecuencias! ¡Señor Acción! ¡Siempre arruina todo! ¡Pues hoy no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡No es justo! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Mi casa desapareció! ¿Saben algo sobre eso? ¡Bueno! ¡Casi todo! ¡Ey, Mila! ¡Mírame! ¡No puedo verte, papá! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Orpho, ¡hacer lo mismo! ¿Qué? ¡Orpho! ¡Qué gracioso, papá! ¡Suéltame, Orpho! ¡Orpho, también! ¿No es genial? ¡No, no lo es! ¡Uf! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¡Sería divertido! ¡Muy bien! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Detente! ¡Guau! ¡Son tan rápidos! ¡Corren hacia la cima de la montaña! ¡Tengo un premio para eso! ¡Vamos! ¡Vamos primeros! ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Bien hecho, Morpho! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. Por allí, Morpho. ¡Uh-huh! ¡Los perdimos, Orpho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Haz algo, Orpho! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Ah! ¡Allí está la montaña! ¡Ah! 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 ¡Morpho! ¡Muy cansado! ¡Morpho! ¡También! ¡Cansado! Ganaré esta carrera por ti, Morpho. ¡No, no lo harás! ¿Quién ganó? Creo que es un empate. ¿Un empate? ¡Oh-oh! ¡No te preocupes, Mila! ¡Un buen premiador siempre lleva dos premios! ¡Eso fue estupendo, Morpho! ¡Sí! Supongo que fue divertido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso se ve divertido! ¿Lo es? ¡Pero se rompió mi pincel súper largo! ¡Y ahora no puedo llegar muy alto! ¿Podemos ayudar? ¡Morpho! ¡Transfórmate en un camión de bomberos para levantarla! ¡Oh, no! ¡Me quedé sin pintura! ¡Ahora tengo que ir a buscar más! ¿Puedo pintar yo también, por favor? Puedes pintar esta área, pero esta es mi obra más importante. Así que sé prolija y no te salgas de las líneas. ¡Así lo haré! ¿Puedes cuidar el mural por mí? ¡Claro! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Oh, oh! ¡Nos olvidamos de alimentar a las mascotas mágicas en el centro de mascotas! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de carrera! ¡Orpho, pintar! ¡Sí! ¡Oh, no! 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 ¿Por qué hicieron esto? ¡Esta era mi obra maestra! No fuimos nosotros, pero averiguaremos quién fue y lo arreglaremos. ¡Morpho! ¡Transfórmate en una lupa! ¡Orpho, debí haber sabido que fuiste tú! ¡Orpho, debí haber sabido que fuiste tú! ¡Tenemos que limpiar el mural! ¡Pero primero tenemos que limpiarte a ti! ¿Cómo podemos lograr que Orpho entre en la bañera? ¡Transfórmate en un delfín! ¡Orpho! ¡Orpho, utilカis! ¡Orbol, limpio! Pero ahora tenemos que ir a limpiar el mural de la artista. Perdón por dejar tu pintura, pero descubrimos quién causó ese desastre. Y todos ayudaremos a pintarlo de nuevo. Pues solo tengo una cosa que decirles. ¡Me encanta absolutamente todo lo que hicieron! ¿Me ayudarían con mi próximo mural? ¡Pintar fuera de las líneas es tan divertido! ¿Qué pasa, Murphle? ¡Murphle halló un ruido! ¡Mira, Murphle! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡Regalo! ¿Qué será? ¡Oh, no! ¡El regalo desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Es pegamento! ¡No! ¡Los bandidos en ruedas! Ya no somos pegamento, ni los bandidos en ruedas. Ahora en Navidad, somos los ladrones de regalos de Navidad. ¡Murphle! ¡Murphle, transformate en un avión para que podamos volar tras ellos! ¡No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Murphle! ¡Wow! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Santa! ¡Salvaste nuestro regalo! Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden. En un par de horas será la mañana de Navidad. Y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad. ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! ¡Sigámoslos! ¡Pero tenemos que estar muy callados! ¡Sigámoslos! ¡Sigámoslos! ¡Mira todos estos regalos! ¡Vamos a abrirlos de inmediato! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto ahí! ¡Ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¡Es Santa! ¡Devolvamos todos los regalos! ¡Vamos, Morphle! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! Con su ayuda, hemos logrado que todos tengan sus regalos de Navidad. ¡Oh, antes de que se me olvide! ¡Gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí tienen! ¡Los dos robots pequeños que ordenaron! ¡Perfecto! ¿Qué dice? ¡Nada! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¿Trajiste todo? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Veamos ahora si funciona! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Esto va a funcionar de maravilla! ¡Marco! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? No importa. Vamos a jugar otro juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ven conmigo! ¡Está bien! Marple, ¿viniste a buscar la pelota también? No. ¡Oh! ¿Quieres jugar otro juego? No. Ah, está bien. ¿Quieres irte a casa? No. Ah, ¿tienes alguna idea? No. Hmm. Marple, agarra esos helados. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira no paga! ¡Mira! Estás actuando muy extraño, Marple. Ni siquiera quieres transformarte. No. Todo lo que dices es no, no, no. Papá, Marple está actuando raro. A ver, Mila, esa no es una manera linda de hablar. Hola, Marple. ¿Qué pasa? No. Ah, ¿quieres algo de helado? No. ¿No quieres helado? Algo anda mal. Oh, no. Lo siento mucho, Marple. Ey, espera un momento. ¿Ves? Te lo dije. Este no es el verdadero Marple. Los bandidos. Los bandidos. Los bandidos. ¿Realmente quieres que Marple les quite la pelota? Ya, Marple. Agarra la pelota ahora. Ja, ja, ja. Míralo. Lo va a hacer. Hola, Marple. ¿Quieres jugar? Ven, Marple. Ja, ja, ja. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, mira eso. Oh, no. Es el papá de Mila. Disimula, Jorn. Hola, Mila. ¿Qué están haciendo? Ya, eh, ya sabes. Cosas de chicas. Psst. Marple. Por aquí. Por aquí. Bueno, está bien. Sigan con lo suyo. Adiós, Mila. Excelente, Jorn. Ahora hagamos más travesuras. ¿Morple? Pinta la pared. No. No. Dame eso. Transformate en... Una patrulla. No. Un camión de bomberos. No. Un elefante, entonces... Esta mascota mágica es Graff. Con su rayo, puede cambiar cómo funciona la gravedad. Guau. Oh. ¿Puedes cambiar mi gravedad, Graff? Genial. Marple también. Marple también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Guau! Es genial ver las cosas desde otra perspectiva. Me ha hecho cambiar de parecer sobre muchas cosas. ¡Ahora es nuestro! Con el poder de esta mascota mágica, seremos los bandidos de la gravedad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que detenerlos, Marple! Oh. Um... Hola, araña. Hay que alcanzarlos. ¡Transfórmate en un canguro, Marple! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Jorn! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Sujétate, Porky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo, Marple! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Gracias! ¡Detendremos a los bandidos, señor Vanderbuss! Parece que el puente... ¡Oh, no! ¡Los frenos no funcionan! ¡Transfórmate en una araña para frenar el autobús con una red! ¡Oh! ¡Gracias, Marple! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Es Sara! ¡Hay que traer su casa de vuelta a Tierra! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ahora ata esos árboles por encima de la casa para que no se pueda caer al cielo de nuevo! ¡Gracias, Mila y Marple! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein! ¿Qué tal si cambiamos su gravedad de nuevo? ¡Ahora hay que volar hacia arriba! ¡Muy, muy, muy rápido, otra vez! ¡Oh, oh! ¡Lo sentimos! ¿Nos pueden bajar de nuevo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes devolverle la gravedad a todo lo demás? ¡Por favor, no te acerques más! ¡Ahora esa araña no puede alcanzar! ¡Wow! ¡Sí que fue un día emocionante, Stein! ¡Sí que lo fue, John! ¡Vamos a dormir! ¿Pero, Stein? ¡Sí! ¡Nuestras camas están en el piso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!